qué sabe armando por rodrigo javier para la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura pago por sus siglas en inglés es una agencia adscrita a la un que lidera un esfuerzo global para erradicar el hambre a nivel global y cuya sede central se encuentra ubicada en roma italia desde 1999 colombia atendido todos los requerimientos de esa oficina desde la embajada del país en roma básicamente porque su capacidad operativa así lo permite durante el gobierno de andrés pastrana se eliminó la representación del país en la pago y en otros países con el propósito de arrabal costos que en aquel entonces rondaban por los 1,5 millones de dólares y así se mantuvo todo hasta hace un par de días cuando como la de félix resucitó la nueva embajada y su flamante embajador armando benedetti el nuevo representante del país es célebremente recordado por haber dicho hace unos meses cuando salió el gobierno nacional prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan porque vean y si creen que es una amenaza es una amenaza y el efecto le cumplieron sin importar que el suspendido canciller leiva se hubiese calificado en su momento como un drogadicto algo muy importante debe saber armando como para que el presidente haya decidido vincularlo de nuevo al sistema diplomático sin importar el complejo conflicto que llevó a que laura saravia también tuviera que dar un paso al costado no hay otra explicación y el nombramiento le llega benedetti en un momento crucial ahora que la corte suprema está próxima a resolver su situación jurídica dentro del proceso que por lavado de activos se le adelanta luego de que se tome posición en su nuevo cargo de embajador el proceso deberá enviarse a la fiscalía para que desde allí se le tome la actuación un respiro para don armando que además tiene ciudadanía italiana por si las cosas no le salen como espera tristemente y a costa del presupuesto la nación ahora tendremos que costear el aparente silencio de benedetti quien estará a cargo de una embajada por sus empleados y demás que sólo va a generar gastos innecesarios valiente cambio la mínima